Y llegó el sabor Los chicos De la cumbia Y esta es una creación De Régulo Martínez ¡Gózalo! Hola mis amigos yo les quiero compartir Una linda historia que les va a hacer reír Hola mis amigos yo les quiero compartir Una linda historia que les va a hacer reír De lunes a viernes yo soy puro trabajar Sábado y domingo la garropa pa' changuear De lunes a viernes yo soy puro trabajar Sábado y domingo la garropa pa' changuear Y llegó el sabor Vete, vete, vete Vamos todos a rolar En mi carcachita no te vas a maltratar Vete, vete, vete Vamos todos a rolar En mi carcachita no te vas a maltratar Vengan todos vamos a rolar En mi carcachita no te vas a maltratar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita no te vas a maltratar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita yo te voy a hacer llegar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita yo te voy a hacer llegar Gózalo, promesa, récord Por ahí, récord Vete, 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 vamos todos a rolar, en mi carcachita no te vas a maltratar Vete, 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 vamos todos a rolar, en mi carcachita no te vas a maltratar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita no te vas a maltratar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita no te vas a maltratar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita no te vas a maltratar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita no te vas a maltratar Y súbete a mi carcachita, Carlos Cruz de Celis En el Distrito Federal Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita no te vas a maltratar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita no te vas a maltratar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita no te vas a maltratar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita no te vas a maltratar Y esto sigue con mucho más amor Y los chicos de la cumbia Para ti Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita no te vas a maltratar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita no te vas a maltratar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita yo te voy a hacer llegar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcachita yo te voy a hacer llegar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcacita no te vas a maltratar Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcacita no te vas a maltratar Y nos vamos, y nos vamos, que la carcacha, viaje y arrugada Vengan todos, vamos a rolar, en mi carcacha, viaje y arrugada